Sí, es que miren ve, fíjense que la gente que está allá, que ve estos videos, ella desearía andar aquí porque ella no se puede. Pero la gente no desea que nosotros estemos aquí. Es que, sí, vamos a ir a buscar a la chica, ma. Sí, vamos a ir. Solo esto, ¿cómo estaba? Algunas personas se han de recordar cómo es que andaban en el, en el, cómo se llaman en el mercado. Mira qué tiempo. ¿Qué? ¿Qué decís? Sí. ¿Vos se apagó? ¿Qué? ¿Cuándo es el que nos agarró? Vamos. Julio. Sí, te quería. Si nos falta algo y todo, de metido como que fuera. No, pero el abuelo estáis participando los videos. Julio. No es eso, fíjate, te voy a dejar algo muy claro. Una cosa, oye bien lo que te voy a decir. Una cosa es que... No es que yo te diga eso porque molestarte y vos sabes lo que vas a comprar. No tenés por qué ofender. Porque uno, cuando vas a encontrar, tenés por qué enojarme. Vamos, vamos, vamos. Ajá, entonces vas. Mi amorcito. Mi amorcito. Si tú sabías. Ay, sí, tú. Oíste, sí, tú. O sea. Si tú sabías lo que ibas a llevar no tenés por qué enojarse. Es que no me va a decir. Vamos, vamos, Chito. Vamos. Vamos. No, no, vámonos, 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 mírame, 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 va que sí, ustedes. No, mírame, ya digo yo, ya quita tu carita de víctima. No, hombre, como bien dice, como si andan en el mercado ustedes, cámara, como si andan en el mercado ustedes. Ay, literal, no, no, literal, ahí sí, así andamos. Es que cuando me ponía a pelear con mi hermano, ahí iba a discutir, me decía mi mamá, vos como si andas en el mercado. Y nos camas y nos dicen, ya pues como que en el mercado, vamos haciendo gran bullas. Dios me guarda. Pero ya no escuchas como aquellas que a veces decían. No, ya van la. Disculpe, Anthony. Antonio dijeron porque el camarón dijo una vez que de ahí no compraba pastel Antonia dice Ibe ah pues donde esta chaveleada esta chaveleada esta dice Antonia que es Antonia y la Gladys pues se la volvió a quedar ella viene con el señor viene mira vienes Gladys es que la horchata eso es rico si deliciosa la horchata la mejor la primera que va a probar es vos lo traías de la pata si vos lo traías donde esta chinga del niño eh que la ves si le haya caído el zapato no donde esta chinga vamos vamos a ver no lo hace vamos llamémosle y vamonos al litro ah va a estar jocotá comprelo mira sin tocar si no compre allá dice vengo a tocar ajá eso si no compre un dólar no salió cabal que me la llene compre un dólar y me dan este ya ando pido si puedo prestar un dólar venga prestarme un dólar veme un dólar de jocote mire ve aquí le voy a agarrar de un solo este ve de los mas ricos que tenga cuéntelo de un solo ajá cuéntelo pero cuéntelo por uno no por dos porque esta pegando mira mire ve esto me acordó a don joni cuando se pone a hacer ejercicio ajá por los pechos que tiene si se le marca ajá ay de musculo ajá así ve ajá así ve ajá ajá quiero ver ah como es ahí pasi ponete quiero ver no me voy no sean así fíjate que el coco es bien bonito y aquí esa parte de aquí me gusta es que de esta parte de aquí a mi me gusta porque es la parte de aquí bien así no sé bien tonificado lo siento yo de los pechos a coco me siento bien así y te gusta que sean así no sé pero eso es lo que me llama la atención no sé lo compran pero son dulce no importa los gusanos son buenos son dulce o no son ácidos son dulce son dulce buenas amor es que es el coco ah no te habla el chino o no te lo lo hago yo quiero un dólar disculpe cuántos son por el dólar mhhh no no le vas a mayugar no mira 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 son ácidos hala un montón de rocote si eso te hace daño a ver es ácido si eso es exagerado ya no me van a cortar pero no fue por la anemia el potasio si pero te han prohibido la anemia es diferente pero que apenas me va iniciando ahorita que tiene que va iniciando todavía tiene es la solución cuando tenga el anime ya y eso es el problema cuando no trata de estudiar claro claro y son las cosas que más le gustan las que no puede comer fresa te digo mira fuertes declaraciones si ese manguito está así de durito no me lo quiero y corta la besi chuca te dijo podrida por dentro te dijo mira y no hay tapas la fresa es bastante es ácido eso sí es ácido si son ricas besi compranme una manzana besi hola besi compranme una manzana de allí mira también hay paterna así como lo que yo pedí yo mira que cuando andan con mirenme si el dólar mirenme yo veo que cuando andan con un jonito le ofrecen así fruta a mi nada me ofrecen y kevin pues dónde está hay que sacarle palo fresco mira estos frescos son tan ricos sabías que estos frescos son los más ricos del todo en el mercado si le llena quiero ver no es chile no es chile es salsa me dijo cuera coco échame la poesón agua y entonces fue ya compraron todo ustedes se necesitan ya te vas a sacar lo fresco que la red dice que también que le ponen el pastel dice mirenme no le dio admisión de llegar a don joni allá allá si vamos a ir pero no sé dónde está en el parqueo ya le corto el pelo vamos a ver pues vamos a verlo fresco hola cuál puente pues sabes qué quiere chinga cómo se fue a SIVA de repente asombrarnos para que digamos puchica pero eso no puede porque él iba a andar pues pues sí esa cosa es que no estaba la Jocelyn anda hablando ya la Jocelyn a la Jocelyn ya te pida porque él se le dio la mano es que ustedes ustedes no le hubieran hecho bulla ella hubiera seguido hablando yo lo hubiera quedado así ustedes como que el amor ay no sé y los socios allá vamos armando yo sé que el banano me haces aquí el banano sí de haberlo dicho antes bueno pues vamos a comprar los frescos y yo se los voy a mirar al rondo y chinga bueno Jocelyn me acompaña a ir a ver a chingo dice yo quiero una de cebada yo quiero una de cebada yo quiero una de cebada quien me da eso de cebada cual vos eso el que es de la la gladi y que si son las gladi pues vos su pasamento las iba a cancelar aquí a esperarlas muy poquito y que yo ando pobre te enseño nada nada mira mira ya ya está pidiendo no no me refiero de que por mi mira mira y el otro lado solo de así anda para donde solo la tarjeta vamos dale que pasa dale para acá te da el paso dale 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 y entonces me vamos a buscar chinga que pediste vaya voy a pedirte fresco yo ahorita sí pero no lo voy a hacer voy a hacer y vos yo no lo voy a tener y uno de copia oye lo que pide oye lo que pide dale lo vas a maltratar no lo voy a hacer diga hola mira cómo están será que así eran los de las series chiquitos no es que así eran no así eran como los de las series negritos ay mira los sujetos y es hembra hola quieren ver quieren ver este chichito negrito no 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 quiero una cebada nadie lo quiere ver dije negrito no guapo ah bueno si está diciendo negrito así no te sentiste escable aquí en el mercado no no va ni a un aquí le dieron guapo yo estoy acostumbrado ya vengo sola aquí miedo ¿verdad? sí porque ya tanto que lo conté en alguno pero sabes donde es peor ir a comprar es porque ya te jalan a los puestos de un solo hija mira mira hija yo si fuera también este vendedor con ganas de vender hija hasta te voy a desde la mano hasta en carro te fuera de atrás a tu casa lo que te quedan es peor porque allá de un solo te jalan hasta te asustan no hay que sentirse ajá que uno es guapo y que hermoso no casi pasado vamos entonces la chiclean no me es verdad retorricido yo aquí estoy con el licor que lo hubiera pasado volando bueno pues vamos a encontrar a chinga y ya pagaron yo pagué el mío yo pagué el mío ya le pagaron todos los frescos yo estaba diciendo que no le iba a ayudar vaya yo creo que no te iban a llamar si no hubiera pagado entonces se va la escuela los míos los pagaste yo pagué el mío y ustedes todos no pagué ustedes todos y la abie pagó huela no lo pagó no lo pagó el mío sí ya lo pagué el de este no no ahora valen no 35 con lo que pasa me voy a pagarlo huela no 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 lo sean así vos qué vergüenza sapo bueno pues vamos a buscar la chinga ahí para allá no 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 no